Es la primera vez que se va a otorgar el título de bachiller universitario, muchos lo confunden con certificado, pero que quede bien claro que es un título que tiene validez oficial y que está certificado por el Ministerio de Educación de la Nación. Este título que se va a entregar por primera vez, pero no por última, obviamente, sí se va a llevar a cabo el viernes 14 a las 19 y 30 en la explanada que está frente al pabellón argentina en la avenida Celso Barrios. Y bueno, esperamos contar con una gran cantidad de gente porque hemos tenido nada más y nada menos que la inscripción de 3.021 personas solicitando el título. Hasta ahora nos han confirmado en promedio entre un 60 y un 65% con algunas disimilitudes de acuerdo a cada unidad académica, pero bueno, ese es el promedio de gente que esperamos y a esto hay que sumarle, por supuesto, todos aquellos acompañantes que vienen a acompañar a los colacionados.